Muy bien señoras y señores, ya con nosotros aquí Carlos Colo González, por supuesto, como todas las jornadas en el Espacio Deportivo, acompañándonos en Info3. Buenas tardes, Colo, y el placer recibirte siempre. Muy buenas tardes, el gusto de acompañarlos y de estar presentes con ustedes, compartiendo todo lo que es el capítulo deportivo en esta jornada de martes, en la cual tenemos noticias positivas y esperemos que para mañana tengamos la confirmación de otras noticias más positivas, hablando en cuanto al tema de la pandemia y lógicamente del deporte. Pero vamos a compartir con ustedes las actividades que se van a desarrollar hoy en el ámbito internacional, hablando de lo que es la Copa Libertadores y la Copa Sudamericano, comenzando 19-15 las Libertadores con Atlético Mineiro, América de Cali. 19-15 también van a jugar Flamengo, Universidad La Calera. 21-32 partidos para El Verdao, Palmeiras e Independiente del Valle. Internacional de Puerto Legrano ante Deportivo Táchira, esto por Libertadores. En Sudamericana también comenzando 19-30 Bahía va a recibir a Guavirá. 21-32 partidos, Guachipato va a enfrentar a 12 de octubre y Arsenal de Sarandí será local ante Ceará. Pero eso no es todo porque hay más de Libertadores y hay más también para compartir de la Sudamericana, donde Liga de Quito será local ante el equipo argentino, Vélez y Boca Juniors. El copero será local en un gran partido 21-30 ante Santos. Pero también se jugó en estas instancias el partido de Real Madrid-Chelsea por semifinales de la Champions League que se está disputando y está llegando ya a instancias finales. El encuentro iba uno a uno. Estaba por terminar ya el partido sin Valverde para el equipo de Real Madrid. Madrid hablando entonces en cuanto a las actividades a desarrollarse dentro de un rato en Copa Sudamericana y con Mebol Libertadores que tendrá mañana la participación de los equipos uruguayos, pero el adelanto para los mismos será mañana. Tenemos también para compartir con ustedes, decíamos noticias positivas que se van a dar a conocer más tarde y seguramente mañana también se confirmarán. Por ejemplo, las actividades deportivas. Nos vamos a detener en el último párrafo, por ejemplo, de esta nota que dice para las actividades hípicas y alquileres de canchas de fútbol, las mismas estarán pendientes de la reunión que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 del corriente mes. La gente futbolera, mañana 28 posiblemente tengamos la posibilidad de comentarles que podremos, por ejemplo, tener las canchas de fútbol 5 para practicar todo con protocolo, por supuesto, tampoco a desesperarse, tampoco a aglomerarse, pero tendremos la posibilidad también de salir a hacer actividades físicas, esto hablando también de los gimnasios y la gente que trabaja en la noche con restaurantes, con pizzerías, podrá extender dos horas más de lo habitual. Era hasta la hora 22, bueno, podrá irse hasta la hora cero y aquellos que tengan delivery con puertas cerradas podrán seguir trabajando también. Perfecto, durante toda la noche, ¿no? Así que es favorable, todo es favorable. Positivo, positivo. Arrancamos la semana positiva, teniendo en cuenta que hoy ya es martes y ojalá cerremos notable esta semana y bueno, que Dios, siempre decimos, ponga la mano en el mundo para que podamos salir adelante y justamente nosotros también tenemos esa situación. Por supuesto, en charlas con los futboleros del medio, ¿no? Nosotros que nos gusta tanto el deporte y tenemos amigos en común con el fútbol, nos decía, qué lindo que sería que se habilitara con protocolo las canchas, ¿no? Que se habilitara por lo pronto los encuentros entre cuadro contra cuadro, amigos contra amigos para practicar el deporte y los campeonatos dejarlos un poco parados que por así manifestaban eso, ¿no? Para que o los campeonatos con el público que no se quedaran aglomerando, sino que jugaran Que vayan únicamente los equipos que van a jugar se retira y vuelven los otros que van a jugar Y ahí en un común acuerdo y también empezar de alguna manera a respetar, ¿no? Claro, los futboleros amateur siempre tienen el tercer tiempo, ¿no? Y entonces es ahí donde... Pezcamos un poco a veces Igual se venía trabajando bastante con eso, ¿eh? Se venía trabajando con que íbamos a jugar Terminaban o sí, la barra tenía la conciencia de que por lo menos ahí no se podía quedar no se podía aglomerar Por ahí capaz que dos o tres se iban a un lugar X o a la casa de alguno y bueno, se quedaban tomando alguna cerveza alguna Coca-Cola Pero digo, hay que tener cuidado y hago hincapié también en eso ¿Se habilita las canchas? Bueno, vayamos, jugamos Estemos con nuestros compañeros y después, bueno, cada uno a su hogar para que esto pueda seguir avanzando y podamos seguir teniendo cosas positivas como, por ejemplo, el inicio de los campeonatos locales que están ahí pendientes para fijar las fechas Ayer hablábamos que el Valle de Fútbol, por ejemplo tiene para dos meses en un parate Era evidente lo que podía suceder en el Valle de Fútbol porque los chicos no están entrenando y de pronto tienen que empezar todo el entrenamiento Un mínimo de 30 a 45 días para que puedan entrenar Para entrenar, mínimo, ¿no? Para poder, ¿cuánto hace que están parados? Hace ya dos meses Va parado, mucho más Sí, sí, realmente De pandemia vamos un año ya Sí, pero estaban entrenando hacía un poquito de tiempo atrás, ¿no? Sí, pero muy poco Muy poco Muy poco Está bien Señoras y señores Bueno, primero que nada nosotros queremos hacer extensivo nuestro saludo a nuestros tres compañeros que están cursando el COVID positivo están cursando este momento de la enfermedad tenemos que mandarle el saludo a cuatro, ¿no? A Fernando Brum, ¿sí? Le mandamos el saludo correspondiente y pronta recuperación para él que él está bien También le mandamos un aguante y una fuerza tremenda a Henry Sosa que ya viene recuperándose medianamente bien en todo lo que va en el proceso de la enfermedad Marcos Castel le mandamos un abrazo apretado también, por supuesto y Alejandra Alves compañera de Carlos en Gol a Gol y en tres a la mañana también le mandamos nuestro saludo desde aquí y pronta recuperación y por supuesto, ¿no? Alejandra que está participando desde la casa en el programa tres a la mañana está bien cursando la enfermedad sintomática lo propio con los chicos que ya vienen recuperándose luego de esos días difíciles ahora ya vienen con fuerza y con pronta recuperación así que pronto los vamos a tener aquí en Artigas Televisión Canal 3 por supuesto, trabajando y haciendo su tarea les mandamos un abrazo grande fuerza a ellos y a toda su familia en este momento difícil que también nos toca vivir aquí en Artigas Televisión Canal 3 no estamos ajenos a la pandemia eso es lo que queremos manifestar en este momento Carlos Sí, hago mía tus palabras y justamente iba a hacer hincapié en eso que justamente hablábamos en los medios en los que participamos eso está y esto en algún momento alguno que otro le puede tocar vos tenés que estar fuerte y bueno, nuestros compañeros están bien y por responsabilidad y porque fueron hisopados lógicamente corresponde mantenerse en su burbuja Alejandra está haciendo un gran trabajo desde la casa con 3 a la mañana y esta noche estará con nosotros también junto a Gol a Gol desde su casa repito con una nota y bueno y nosotros también con todos los cuidados haciendo fuerza por ellos que reitero se encuentran bien y dentro de unos días van a estar con nosotros Carlos agradecerte que pases bien hasta mañana por favor los esperamos mañana para seguir compartiendo más señoras y señores y nosotros nos quedamos ahora con el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas el tiempo el estado actual se presenta cálido con cielo algo nuboso la temperatura 21 grados los vientos son del sector sur, sur, oeste a 21 kilómetros en la hora la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 48% corrijo a 11 kilómetros en la hora la velocidad de los vientos el pronóstico por las próximas horas fresco a caluroso con cielo claro y algo nuboso períodos de nuboso con neblinas temperatura mínima 7 grados temperatura máxima 23 grados señoras y señores esta noche a las 20 horas al término de problemas y soluciones viene gol a gol programa espectacular con entrevistas con entretenimiento para que usted quede conectado en este momento de pandemia con el deporte Carlos Colo González y Alejandra Alves van a tener toda la info y las entrevistas que comparten allí en el programa de los martes con reiteración los viernes a las 21 horas en Artigas Televisión Canal 3 nosotros regresamos mañana pero primero los invito a la programación a las 11 de la mañana 3 a la mañana con la conducción de Henry Sosa con la conducción de Gabriel Silvamelo con la conducción de Alejandra Alves mañana va a estar Alejandra y Gabriel a las 13 horas Nicolás Agüero en la primera edición de Info 3 y a las 18 volvemos nosotros con Carlos González con la edición central aquí en Info 3 señoras y señores que tengan ustedes un excelente cierre de jornada hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.